En principio eso es mucho mejor, va dándole repasos, va repasando, repasando y amarrando conforme va creciendo. Usted va guiando todo esto, lo va guiando. Haga una fotografía. Ya. Quería que le pongas muchas amarras para que... Ah, sí, 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 puede estar así en eso. ¿Qué le parece, señor? Está bueno, ¿no? Bueno está, pero el precio también está bueno. No, no, no se asuste desde un comienzo, no se asuste, capaz que es regalada, ¿no le parece? Dice usted, el negocio está, cuando usted invierta una, uno y recoja dos, es... Hugo, venga, enséñenos qué es la planta suya de, de uvilla. Mira, a ver Hugo, mira, ves cómo lo ha dejado aquí, en su sitio, esto lo pongo aquí, esto lo pongo aquí, y ya lo voy entotando aquí. Y si hay aquí, por eso, por ahí, esto lo pongo aquí, ¿no ves? Esto es mío, ¿para qué no se caiga eso? ¿Qué le parece, don Hugo? Bueno, bueno. Ah.